Yo como muchos en el país, como millones de compatriotas, crecí sintiendo las alas rotas y el desconsuelo del cielo gris. Pero la savia que en la raíz mantiene al árbol en floración, la historia nuestra con su asadón siembra hoy de luces la lontananza. Démosle likes a la esperanza, no le neguemos al corazón el regocijo que merecemos y en este tiempo de transición lo que se siembra cosecharemos. La épica gesta que acaudillaron Villa y Zapata valientemente, sin duda alguna fue la simiente de hondos anhelos que perduraron. Y aunque las élites traicionaron aquella heroica revolución, en el subsuelo la combustión del llano en llamas de los de abajo no la han podido cortar de tajo. No le neguemos al corazón el regocijo que merecemos y en este tiempo de transición lo que se siembra cosecharemos. Me queda claro que la utopía de que supimos hacernos cargo cuando tuvimos el pelo largo, valor intrépido y lozanía, no es este atisbo de epifanía, pero merece nuestra tensión porque sean astros en conjunción o así hago dogma que se transgrede, no es deleznable lo que sucede. No le neguemos al corazón el regocijo que merecemos y en este tiempo de transición lo que se siembra cosecharemos. Y está muy claro que el peje no es Mahatma Gandhi o el Che Guevara, pero el solo hecho de dar la cara y haber logrado darle un revés a la arrogancia, a la insensatez y a cuanto engendra la corrupción merece vivas, merece un son y ondear banderas a toda asta aunque sepamos que eso no basta. No le neguemos al corazón el regocijo que merecemos y en este tiempo de transición lo que se siembra cosecharemos. Un cambio a fondo siempre alebresta y para todos se multiplican arduas tareas que nos implican porque sin duda toda gran gesta, tragos amargos, lágrimas cuesta, no nos asuste que haya fricción, pedernal choca con eslabón, hay fuego nuevo, cardos que espinan y grandes pruebas que se avecinan. No le neguemos al corazón el regocijo que merecemos y en este tiempo de transición lo que se siembra cosecharemos. Seguir pensando que los de arriba son los que tienen la obligación de hallarle a todo la solución mientras nosotros hacemos jiva es el fermento de la diatriba, del desencanto y la frustración. Solo sumados como nación podremos darnos fuerza y sostén y aguantar vara si es para bien. No le neguemos al corazón el regocijo que merecemos y en este tiempo de transición lo que se siembra cosecharemos. El ZLN tiene razón, pero igual hay un ímpetu social pugnando porque se drene la mugre que urge y conviene que erradicar de por vida, palabra que compartida nos ayude a renacer, no es ni tiene por qué ser palabra que nos divida. Un repique de campana no es dar el brazo a torcer y la crítica al poder, hoy y ayer como mañana continúa y es cotidiana. En tiempos malos y buenos no hay culpa en sentirnos plenos por el júbilo vivaz y un pequeño triunfo más y una gran derrota menos. y un pequeño triunfo más y una gran derrota menos. y un pequeño triunfo más y una gran derrota menos. Nuestro México querido, nuestro México querido recobrará su grandeza.